¡Hola, hola! Venezuela, feliz día para quienes a esta hora de la mañana están conectados con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión, al aire BTV, 7, 24 minutos. Un momento con... Un momento con... Para esto nos va a hablar también el ministro, Ernesto Villegas. Bueno, lo hago porque soy de un país bloqueado también, sé lo que es eso. Y por la misma gente, además. O sea que lo hago por solidaridad. Con Venezuela y con nosotros mismos. Gracias. Un saludo a todos los hermanos. Los hermanos cubanos y los hermanos venezolanos que están allá trabajando también. ¿Qué se dice desde Cuba ante estas amenazas y ante este bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense, aun cuando ellos tienen bastante experiencia de esta situación que presentamos hoy en día nosotros los venezolanos? Mira, allí estuvimos en un encuentro que pensábamos iba a ser muy pequeño con la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad en su capítulo cubano. Y resultó convertido en un evento, digamos, nutrido, con gente de pie, se transformó en una tribuna antiimperialista de solidaridad con Venezuela. Y allí hay plena conciencia de que en Venezuela, digamos, tenemos la primera trinchera de defensa del camino soberano que el pueblo venezolano y los pueblos de América Latina, tarde o temprano terminarán también sumándose a su defensa. Y es una muestra también que la cultura no está divorciada ni de lo político, ni del bloqueo, ni de las acciones que ha tenido Estados Unidos en contra de Venezuela. Una muestra de ello es la manifestación cultural que ha venido luego de estas sanciones. Sí, no sé si te recuerdas la fecha de la batalla de los puentes, que así se llama por cierto, aprovecho para recomendar un documental de Carlos Apurva, el 23 de febrero, que tuvo como preludio una presentación artística, ¿no? Todo, digamos, el arsenal de, digamos, la industria cultural comercial se puso al servicio de lo que era finalmente una agresión a la soberanía venezolana. De eso hay plena conciencia entre los sectores artísticos, intelectuales, que tuve ocasión de contactar en esta gira que sostuvimos por los Estados Unidos Mexicanos y por la República de Cuba. Yo, además, quiero agradecer la solidaridad de tantos y tantas ahí. Silvio Rodríguez se sumó con su firma a esta campaña No Más Trump. Él mismo se explica, no tengo por qué redundar, pero también nos dio el privilegio de visitar sus estudios en La Habana. Allí estuvimos con Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, con Pedro Calzadilla, coordinador de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Y, además, tuvimos el placer de verlo con un 4 que en los años 80 le entregó a Li Primera, el cantor del pueblo, a Silvio Rodríguez. Ese video está por ahí, Dair, no sé si lo tendrán a ti. Ya lo vamos a ubicar con la chica para... Fue muy emocionante, ¿no? Porque, además, nos va a revivir ese momento. Así es. Bueno, y en México tuvimos ocasión de presentar varios libros. Nosotros comenzamos con la presentación de un libro que tú tienes alguna responsabilidad. Además, le voy a confesar que yo tengo el bautizado. Por supuesto. El libro bautizado. En las áreas de José Félix Rivas. Tú has de creer, Dair, que este libro está cumpliendo 10 años. De aquella vez que lo presentamos por primera vez en el Teatro Teresa Carreño. Y en México, entonces, tuvimos ocasión de presentar esta, que es la cuarta edición conmemorativa de los 10 años. Aquella primera edición que tiene el prólogo del general en jefe, Vladimir Padrino López. Que en aquella época, siendo teniente coronel, fue factor fundamental de la juventud militar venezolana. En el desenlace de los acontecimientos que pusieron fin a la dictadura de Carmona. Y devolvieron al comandante Chávez al puesto para el cual el pueblo lo había elegido. También presentamos allí este libro coordinado por Cato Arconada. Más allá de los monstruos, entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. También a casa llena, en la embajada de Venezuela en México. Yo el libro mío lo presenté en el Club de Periodistas de Ciudad de México. Allí también sostuvimos un encuentro muy importante con la secretaria de Cultura del gobierno federal mexicano, Alejandra Frausto. Muy importante además para el intercambio cultural entre México y Venezuela, que va a entrar en una nueva etapa, en un nuevo nivel de intercambio. ¿Qué expectativas que se tienen con este nuevo gobierno mexicano? De este lado existe gran expectativa, del otro lado también me imagino que existe gran expectativa de enlazar dos pueblos hermanos, con una sola visión, la independencia. Aquí tenemos precisamente las imágenes de la reunión que sostuvimos con la secretaria Alejandra Frausto. Mira, un gobierno serio, decente, respetuoso al derecho internacional público y que en tal condición ha dado su reconocimiento al presidente Nicolás Maduro Moros, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido las cartas credenciales de nuestro embajador en México, Francisco Arias Cárdenas. Y en esta ocasión, pues, su máxima representante, máxima autoridad en el campo de la cultura ha recibido al ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, este servidor. Y hemos además avanzado en lo que ya les decía, en una nueva etapa, en una elevación del nivel del intercambio cultural entre México y Venezuela. Ahora, ¿cómo llega la información de Venezuela a México? Es decir, ¿cómo nos ve México con respecto a la información y a los medios mexicanos? Mira, en el mundo entero hay una intoxicación desinformativa que toma elementos verdaderos, toma elementos de medias verdades, toma elementos de absolutos y totales fake news, como ahora contemporáneamente se llama a las mentiras. En fin, hacen una mezcla, un cóctel que, por supuesto, puede distraer, confundir, inhibir a sectores a los cuales nosotros estamos obligados a acercarnos y hacer los máximos esfuerzos para explicar la dimensión real de la situación que se vive en Venezuela, sin negar, ni ocultar, ni matizar de ninguna manera el momento difícil, complejo, de batalla, de resistencia heroica que lleva adelante la familia venezolana, que, por cierto, les decía yo allá, tiene rostro fundamentalmente femenino. La victoria del pueblo venezolano tiene un rostro fundamentalmente femenino, porque no solamente la mujer es cabeza de la mayoría abrumadora de los hogares de Venezuela, sino que también forma parte fundamental de las estructuras del poder popular. Tú a donde te asomes, en las organizaciones sociales y políticas en Venezuela, en las unidades de batalla Bolívar Chávez, el PSUV, en los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, en las comunas, consejos comunales, allí lo que tú ves como fuerza fundamental son mujeres aguerridas. Y por eso yo le explicaba a los compañeros y compañeras en estos países que nuestra fuente de inspiración para la lucha y para la victoria son nuestras mujeres. Ahora, en México... Que no se van a dejar derrotar jamás. No nos hemos dejado y no nos dejaremos. Ahora, en México la situación política o lo que pudo ver, palpar del momento que estuvo allí, se parece a la situación que ha vivido Venezuela y me refiero a medios de comunicación y gestión del presidente mexicano. Bueno, cada país tiene sus particularidades, pero ciertamente el poder mediático tiene una posición tomada frente a Venezuela de una manera muy clara. Y, salvo excepciones, por ejemplo, el diario La Jornada de México, que es un diario de izquierda que hace grandes esfuerzos por ampliar su mirada. Hay una prensa muy sesgada ahí frente al... Digamos, no quiero interferir en los asuntos internos de México, porque una de las cosas que nosotros reclamamos es que no interfiera nadie en nuestros asuntos internos. Nosotros no podemos hacer lo que pedimos que no nos hagan. Claro, no, pero me refiero quizás a lo que como... Dada mi condición de ministro en este momento, si pudiéramos hablar como periodistas nada más, yo te diría muchas cosas. Pero no quisiera hacerlo. Sí te puedo decir que este libro, que trae la memoria de lo que nos ocurrió a nosotros en Venezuela, pues está a la orden de los pueblos del mundo para que vean en ese espejo el comportamiento de sus propios actores políticos. Porque aquí queda reflejado cómo el golpe de abril del 2002 fue un golpe fundamentalmente mediático, que creó las condiciones mediáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo desde un canal de televisión se exacerbó el tema de la seguridad ciudadana, de la criminalidad en nuestro país. Y generaron una tranca gigantesca en la ciudad de Caracas, un colapso de la ciudad de Caracas, al informar falsamente que habían sido asesinados en un solo día nueve taxistas. Yo no sé si ustedes se recuerdan de aquello. Era la suma de varios crímenes ocurridos en un periodo determinado, pero en ese canal, que actuaba coordinadamente con el resto de los medios, crearon un colapso que fue preludio de lo que después ocurrió con el golpe. Entonces, la exacerbación de temas que generan crispación, como el de la seguridad ciudadana, tiene aires de familia con lo que nosotros vivimos. Y por eso es una alerta, porque no es en modo casual. México, Venezuela, Colombia, Nicaragua. Nuestros países tienen mucho en común en cuanto al problema de la seguridad ciudadana, la criminalidad. Pero que los medios le dediquen o no le dediquen espacio y hagan campañas al respecto, obedece una decisión política. Entonces, eso que nos pasó a nosotros está en la orden de todos los pueblos, para que se vean ese peso y vean cómo de pronto hay quienes, ante un cambio de gobierno, por ejemplo, deciden darse cuenta de que están pasando cosas en un determinado ambiente. Es así. Bueno, Julián, en este momento estamos viendo las imágenes a las cuales comentaba el ministro hace algunos minutos de su encuentro con el cantautor Silvio Rodríguez. Sí, allí Silvio está intentando dar unos acordes en el cuatro, pero estaba desafinado de las cuerdas, estaba muy vieja. Y ahí me dice, mira, no, esto está desafinado y yo tengo que cambiarle las cuerdas para poder tocarlo bien. Él es guitarrista, no es cuatrista, pero los músicos tienen sus conocimientos básicos, sus nociones, pero muy emocionante. Y está leyendo los nombres de las personas que en su momento le obsequiaron a través de Alí Primera, ese cuatro, aquí en Venezuela. Eso fue un concierto que ofreció en el Teatro Municipal. No quiero anticipar nada, pero sí puedo decir que Silvio Rodríguez tiene las puertas abiertas de Venezuela. Pero me leyó el pensamiento del ministro de la Cultura. Le voy a preguntar si no se concretó algo para que viniera a presentarse a Venezuela. Bueno, la invitación está hecha. O sea, que es factible. Y la disposición existe. Lo que no quiero es crear expectativas y que se pueda sentir alguien frustrado porque no se dé en determinada fecha. Pero la canción de Silvio se ha escuchado, se escucha y se escuchará en Venezuela. Qué bueno, qué bueno. Si eso se da, por favor, quiero estar allá en primera fila. Por supuesto. Me lo certifica, garantizado. Además de otro grupo, el caso de Silvio Rodríguez. Ojalá. Tú sabes que se llaman los estudios de Silvio, se llaman así. Ojalá. Ojalá. Además de Silvio Rodríguez, que pudiera otra agrupación. Por lo menos Cuba conozco la agrupación Moncada, que ellos han querido venir a Venezuela y ha sido imposible. Vinieron cuando estaba la Cuarta República, que se presentaron en Maracay, Valencia. Así es, bueno, y también hay un músico muy distinguido, Frank Fernández, que queremos que venga. Y así como queremos que nuestros músicos venezolanos se escuchen en Cuba, en México, en Argentina, en todo el mundo. En todo nuestro continente y en el mundo entero. Y quiero hacer un reconocimiento a nuestros hermanos los Guaraguaos. Que tú sabes que los Guaraguaos son ultra famosos, particularmente en Centroamérica y México. Allá los quieren muchísimo. Y tuvimos ocasión de intercambiar con ellos. Allá en Ciudad de México nos hicieron el... Tuvo el privilegio, pues, de que cantaran algunas canciones en el acto de presentación de nuestro libro. Y, bueno, son patrimonio cultural de Venezuela, ¿sabes? Yo tuve el privilegio de firmar el certificado que los acredita como parte del registro del patrimonio cultural inmaterial de Venezuela. Y se sumaron, además, a la campaña en Venezuela Challenge, que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Moros, cantando la canción Venezuela. Ese videito también lo tenemos por allí. Ahora, ¿qué aporte, desde el punto de vista, bueno, cultural, se está realizando para orientar, informar, quizás llegar a través de otros códigos a los venezolanos y explicar un poco la situación política en el momento en que estamos? Mira, fíjate tú, lo primero que yo debo decir es que Venezuela dialoga con el mundo también a través de su cultura. Y da testimonio de su vitalidad también a través de su cultura. Las relaciones humanas no se circunscriben a los temas políticos, económicos, sobre todo en el campo del arte y la cultura. Hay un espacio gigantesco para que dialoguemos con el resto del mundo, incluso con aquellos venezolanos que, estando en el exterior o en el interior de Venezuela, podamos tener algún tipo de discrepancia, diferencia, pero que nos unimos alrededor de nuestra identidad. La identidad venezolana, además, es rica y diversa. Somos la suma de las identidades parciales que tenemos desde el punto de vista regional. Por ejemplo, les decía yo hace poco en el Zulia, que estuve inaugurando la Feria Internacional de Libros Capítulos Zulianos, que estuvo muy buena. Yo les decía, mira, la zulianidad, la identidad zuliana no tiene ningún tipo de antagonismo, contradicción con la identidad venezolana. La identidad venezolana es la suma de la identidad zuliana con la identidad oriental, o la identidad de los Llanos, o de los Andes, o del centro, o de Caracas, o del barrio, o de la urbanización. Somos una cosa rica, profunda y diversa. Y es nuestra mejor defensa, nuestro mejor escudo frente a las dificultades. Nosotros, a través de la música, de la poesía, de la danza, de la pintura, de las diversas manifestaciones del arte, de la literatura, nosotros estamos fortaleciendo a la nación venezolana. Y a todos nos conviene fortalecer a la nación venezolana. Y aquellos venezolanos que, por ejemplo, están en el exterior, que sienten una gran nostalgia de su país, tienen las puertas abiertas para participar de las dinámicas culturales de Venezuela. Deben alegrarse, como en efecto lo hacen cuando visitan a esos países, artistas nuestros, que van a llevar nuestro canto, por ejemplo, nuestra danza. Ahorita está, por ejemplo, Fran Cisneros representando a Venezuela en la Bienal de Arte de Beijing. Fran es trabajador, por cierto, de este canal, y es artista plástico, y fue invitado a esta bienal. Y todos tenemos que sentirnos orgullosos de la participación de nuestros artistas en eventos internacionales, así como lo estamos en nuestros deportistas. Aprovecho para un aplauso a nuestros muchachos del baloncesto, del básterbol, que han eliminado en China a los chinos. Ahora, este ministro... Felicitaciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esto me lo hicieron llegar a alguna gente cercana, a Oscar de León. A Oscar de León le han prohibido visitar a Venezuela porque dicen que si visita a Venezuela le suspenden la visa norteamericana. Un chantaje por cuanto él se ha mantenido al margen del tono político o del discurso político que no lo han asumido otros artistas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hermano, el diablo de la salsa. No hay quien... No debería nadie impedirle a Oscar, digamos, participar de ninguna actividad cultural, artística, en ninguna parte del mundo. Cuando las cosas transcienden en esos ámbitos, más bien se cae la careta del fascismo. Fíjate tú lo que ha sucedido con nuestros peloteros de las grandes ligas. Que antes el discurso, digamos, pro-yanqui en Venezuela circunscribía las sanciones llamadas así, mal llamadas sanciones, a las personas sancionadas. Y resulta que ahora es claro y transparente que las mal llamadas sanciones no son individuales nada, sino que castigan al pueblo en general. Lo priva del talento, por ejemplo, de sus peloteros. Y si esto que tú dices, que no lo he visto, lamentablemente estoy desinformado, pero si eso es verdad, sería un castigo a la cultura venezolana. Sería un crimen cultural. Que aprovecho para decir que... ¿Sabes qué? Los Diablos Danzantes del Corpus Christi es una de las manifestaciones culturales venezolanas. O sea, por eso ya, del Caroní y otros son... Patanemo, en fin. Nuestras manifestaciones culturales declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Una de ellas es los Diablos Danzantes. Y causó muy buena impresión en la Secretaría de Cultura de México la mención que le hicimos de nuestros Diablos. Le llevamos de obsequio unas máscaras, unas artesanías vinculadas a los Diablos. Y ella nos manifestó que en el propio México también existen las Diabladas. ¿Sabes qué? Es una manifestación que existía en Bolivia, existen las Diabladas, en Perú también, y otros países de América Latina. Y entonces nos planteamos la posibilidad de hacer un encuentro entre nuestros Diablos. Así que haremos Diabluras en conjunto. Muchos Diablitos. Hablando de Ocar de León, el Diablo de las Cáceres. Siete de la mañana, cuarenta y tres minutos, por acá nos está escribiendo. Ivonne Fuenmayor, que está conectada, le envía saludos al Ministro de la Cultura. Hola, Ivonne. A Ivonne, y ella dice, Ministro, debe hacer un corazón gaitero. Se acercan las gaitas. A ver si le gusta la idea. Corazón gaitero. Vamos a hacer la pausa, usted va a anunciar el tema que viene a continuación, que es este. Telepronte. Ojalá. De Silvio Rodríguez. Ya venimos. Interesante. Ideas que proponen. Concepto fresco. Actitud diferente. Esto está al aire. Con Dairral y Pedro Yacure. Amigos, de vuelta con ustedes. Siete de la mañana, cincuenta minutos, conversando con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Pedro. Yo quería preguntarle acerca, luego de ese encuentro que sostuvo con la Secretaria de Cultura del Gobierno mexicano, ¿qué acuerdos, qué iniciativas hay para acercarnos un poco más los lazos de amistad en lo que es la cultura? Bueno, ya te he dicho que vamos a elevar a un nivel superior el intercambio, la relación cultural entre nuestros países. Y una cosa concreta es la participación estelar que ha de tener México en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en noviembre próximo. ¿Serán los invitados especiales? Van a formar parte de los países que enviarán escritores y muchos libros. Hemos sostenido, además de la secretaria Alejandra Frausto, una reunión con Paco Ignacio Taibo II, que es el presidente del Fondo de Cultura Económica de México, un gran escritor mexicano, amigo de Venezuela, solidario con Venezuela, que ha garantizado su propia presencia y la de un grupo importante de escritores y escritoras mexicanas en esta cita que tenemos todas y todos para la FILBEN 2019 en el casco histórico de Caracas del 7 al 17 de noviembre. Ahora esos... Por mencionarte un ejemplo. Ahora esos encuentros que se realizaron en Cuba... Además de otras diabladas. Ah, bueno, que eso viene por allí. Diabluras. Ya está agendado. Ahora, encuentros como el que se hizo en Cuba y en México, ¿se realizaría por parte del Ministerio de la Cultura con otros países? ¿Se tiene agendado por lo menos para este año? Bueno, mira, hay países que tienen una intensa diplomacia cultural, México entre ellos, ¿no? Y Venezuela no puede quedar exenta de esta práctica. Sin embargo, nuestra labor fundamental es dentro del país. Hoy mismo, por ejemplo, tenemos en el Teatro Teresa Carreño el acto de relanzamiento de las Colmenitas Bolivarianas, que es una iniciativa que cumple 10 años, que lanzaron el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro, para la práctica del teatro y las distintas disciplinas artísticas entre los niños y niñas. Hoy tenemos esa actividad y ha venido realizándose a lo largo de la última semana actos en los 24 estados del país para hacer este relanzamiento. Puertas adentro del país. Nosotros tenemos grandes desafíos en el campo de la cultura, que como tú sabes, se ven incrementados por el bloqueo. No es lo mismo desarrollar una política cultural en una situación de normalidad, entre comillas, en un país, que bloqueados. ¿Un ejemplo de esa afectación con respecto a la cultura del bloqueo? Mira, el acceso a insumos para las artes, por ejemplo, que se ven dificultados por todo el panorama económico de bloqueo, de persecución financiera. Entonces resulta que, por ejemplo, para el Estado venezolano adquirir cuerdas, trastes y clavijas para la fabricación de cuatros, o para renovarle estas partes de una guitarra, por mencionarte un ejemplo, se convierte en una odisea. O para el acceso a los insumos para las artes visuales, el mismo tema de la industria editorial, el acceso al papel, que son componentes importados. Tiene, sin embargo, fíjate tú, toda esa situación, ese cuadro que nadie puede negar, nadie debe negar, porque podemos aparecer como desconectados de la realidad. Pero tiene algunos efectos útiles. Y te voy a mencionar un ejemplo. Venezuela, históricamente, era un altísimo consumidor de whisky escocés. Desde los tiempos de la Cuarta República, el paladar y el hígado de mucha gente se habituó al escocés. A ese. Y se hacían importaciones brutales, colosales, de esa bebida, que no se fabrica en Venezuela, sino en Escocia. Llegó a haber aquí bares en los que había más variedad de whisky escocés que en la propia Escocia. Según gente que había ido para allá. Ahora, eso se ha vuelto inaccesible para buena parte del país. Y esto ha traído como consecuencia, incluso el tema de la cerveza, se ha encarecido la cerveza. Y esto ha estimulado el crecimiento de una bebida tradicional venezolana como es el cocubic. Yo no estoy aquí haciendo cuña de ningún... Ni promoviendo, ni promoviendo. Estoy hablando de un tema cultural. Y esos hábitos forman parte de la cultura de un país. Y se ha desarrollado, se ha expandido la fabricación del cocubic como una bebida autóctona venezolana. Yo tuve ocasión de regalarle una botella de cocubic artesanal del estado Lara. La próxima vez que vaya, les llevo de Pecaya a los compañeros de Falcón, que se pusieron un poco celosos porque llevé fue el larense. ¿Y la gente? A la secretaria de Cultura de México, porque ellos tienen también el mezcal y el tequila, que son bebidas autóctonas. El mezcal es extraído del agave, como lo es también el cocuy. Y ahí yo quiero solidarizarme desde este espacio con los productores artesanales auténticos del cocuy verdadero. Porque el proceso de masificación de la producción también ha traído, así como en la cultura popular, que hay amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Hay un proceso de industrialización peligroso incluso de algunas, digamos, variantes que se atribuyen la condición de cocuy, pero no es cocuy. Sino que tienen, digamos, un proceso industrial que no respeta las características auténticas del verdadero cocuy venezolano. Y yo le planteé a la secretaria de Cultura de México que quería conocer la experiencia de los mexicanos para la preservación de la fórmula original del tequila y del mezcal. Porque nosotros tenemos que hacerlo aquí también en Venezuela por la preservación de la salud de los venezolanos, pero también por la preservación de una expresión cultural de Venezuela. Y como dice Francisco Pacheco, ¡ay guara, guara! Mira, tenemos que despedir. Rápido, le comento por acá porque nos está escribiendo, Mundito, Mundito. Sí, ¿cómo no? Y la Celestial dice que tiene, que es importante hacerle un homenaje a Olinto Medina, un director del Secretario Juventud, fundador, tiene 84 años. Hay un proyecto que está trabajando él y que, bueno, lo pone a la orden para que se pueda llevar a cabo este homenaje. Por acá, bueno, le envían saludos, no alcanzamos a leerlo todo. La señora Justa Rodríguez le envía saludos por acá del estado Falcón, conectado con nosotros en el estado Zulia, que qué grato ver a Ernesto. Un beso justo en el cachete. Sí, mire, por aquí que qué grato es ver a Ernesto esta hora. Es que creo que es un tema de hábito. Quienes se habían habituado, pues, a ver a Ernesto en confianza, lo ven a esta hora y sienten como que está en su programa. Es que está en su programa. ¿Está en confianza? Está en confianza. ¿Cómo se va a hacer usted el puesto aquí a...? ¿Tú quieres venir a hacer...? Pedro, ¿cuándo te vas de vacaciones, Pedro? No, no tengo vacaciones. Mira, mira, mira. No tengo vacaciones. Porque te voy a decir algo, Ernesto y yo, quizás juntos, puede funcionar un programa, ¿verdad? Sí. A lo mejor. Eso ya está probado. A lo mejor, no, restico. Hacemos un programa de tres. El primero fue Sado que domingo. Mire, nos vamos a despedir, además, con este material que tenemos acá, que usted lo va a anunciar. Ministro, ve allí. Usted nos habló de esto. Ah, perfecto. Es que me conseguí a los Guaraguau en México y ellos allí decidieron sumarse en Venezuela Challenge, que lanzó el presidente Nicolás Maduro Moros interpretando la canción Venezuela. Venezuela. Y así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día, Venezuela! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo, ni el nido al turpial. Soy como el viento en la niez. Siento el Caribe como una mujer. Soy así que voy a hacer. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva México también! ¡Viva! ¡Viva Paduro! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva los Guaraguauos!